La explícita, que es igual a 2 de x más 3 ¿Cómo sacas las otras de ahí? Más fácil que no es Te haces una tablet, te coges el 0 y el 1 No te vayas a coger números más complicados Y ya tienes un punto A Y un punto B Y sacas el vector director restando los dos 1, 2 Ya tienes un punto y un vector directo Y ahora te pones La paramétrica Pues el punto Y el vector directo delante del parámetro La continua El vector directo abajo Y el punto arriba Esta no hace falta sacarle Si quiero sacarla implícita Pues paso la ahí restando ¿Cuánto he tardado? Gracias.